el 10 de junio de 1995 10 kilos de dinamita explotaron en la plaza de san antonio cobrando la vida de 28 personas dejando más de 200 heridos y destruyendo parcialmente la obra el pájaro de fernando botero después de la tragedia se instaló una nueva obra en el lugar dejando a su lado las ruinas de la antigua como según dijo botero un monumento a la imbecilidad